muy buenas noches hermanos y bienvenidos a una nueva clase más del capítulo de vamos empezando el capítulo tres y nuevamente me acompaña bueno estamos en un diferente en una diferente escena en una diferente pues parece que estamos en la pandemia pero estamos estamos nuevamente aquí y nos nos acompaña pastor Efraín pastor Efraín cómo está amén bien gracias a Dios contento alegre porque poquito resfriado pero aquí estamos con todo sí por si no lo saben hermanos tuvimos que estamos haciendo esto por el clima el clima no nos ha favorecido mucho pero aquí estamos estamos vamos a dar la clase de esta manera pero también queremos agradecer a Jorge Jorge está por estos medios también y también y no podemos olvidar a nuestra queridísima hermana Sonia que por ahí anda por ahí anda pero le damos gracias a Dios vamos a vamos a dar a inicio a nuestra clase estamos en en filipenses tres dejando la ley y manteniéndonos en Jesús y Jorge nos va a estar ayudando a estamos en la primera sección lo que es lo inútil de una relación con Dios basado en el principio de la ley y si Jorge me puede decir a ya que está Jorge vamos a iniciar con los versículos uno y dos pastor si nos los puede leer por favor dice por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo muy bien entonces vamos a entrar a los a los versículos uno y dos una advertencia en contra de la influencia de los judíos legalistas por lo demás esto no significa que Pablo ya mero terminaba o estaba a punto de culminar o de determinar su carrera Pablo aquí escribió como muchos predicadores hablan vamos al siguiente pero debemos de esperar algún tipo de transición en la carta con la frase por lo demás siempre hay una transición en lo que viene siendo en esa frase vamos vamos a la siguiente que dice así West dijo la frase por lo demás de Pablo aquí no es la frase por lo demás que utilizan muchos predicadores de hoy en día él tiene otro por lo demás en el capítulo 4 versículo 8 él no quiere decir con esto que él está a punto de terminar la carta las palabras traducidas de la frase por lo demás se vuelve a traducir se puede traducir finalmente como establecer un punto muy importante a qué qué opina de es de de este principio pastor porque una conexión de recordemos que la biblia no fue escrita en capítulos y versículos originalmente sino como todo un libro entonces pero alguien aquí puso el principio número tres entonces ese por lo demás es la conexión del los versículos anteriores con el siguiente párrafo se puede decir de lo que Pablo va a escribir estaba utilizando una transición básicamente vamos a seguir gozaos en el señor este es el título apto para toda la carta Pablo compartió con los filipenses el principio de tener la habilidad de regocijarse en el señor no en las circunstancias o situaciones sino en el señor quien hace que todo trabaje para bien cierto no cierto pastor fíjate que tú lo acabas de mencionar él dice gozaos en el señor lo dijiste es perfecto no en las circunstancias no en las cosas el gozo debe estar siempre en el señor no olvidemos y que nos miran por internet no olvidemos que esta carta fue escrita junto con otras cartas cuando Pablo estaba en Roma encarcelado y no cárcel como las de hoy en día tienen refrigeración quizás comida no era un era eran calabozos lugar de sufrimiento de castigo sin embargo su palabra es gocense gozaos en el señor anima a la iglesia que se goce que busque su alegría su su gozo vaya pero en cristo solo en el señor esa es algo que tenemos que ver porque ahí en solo en las circunstancias a veces queremos que dios sea un dios de circunstancias y no de 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 un compromiso total o de o de un cambio total queremos que dios actúe en las circunstancias cuando nos va mal o cualquier tipo de circunstancias pero no queremos que actúe nosotros completamente fíjate que es humano el querer alegrarse cuando todo está bien pero es muy espiritual y aunque todo esté difícil busquemos el gozo en dios y cuando uno busca el gozo en dios si lo va a encontrar entonces esto se requiere madurez espiritual para gozarse aún en las debilidades en las dificultades se requiere estar bien lleno de dios porque cualquier persona puede gozarse cuando todo está bien todos lo gozamos pero el punto es cuando todo te va mal gozarse en el señor es eso es eso es cierto y tenemos que recordar que es lo primordial es lo más es lo el lo principal de esta carta gózate en el señor si es así recordemos también rápidamente que el cristiano en aquel tiempo era mucho más difícil que hoy en día aquí en latinoamérica hay países que es 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 difícil es condena de fuerte como en china como en cuba como en rusia entonces como en arabia aquellos lugares de medio oriente sin embargo aquí es muy fácil pues no es tan difícil aquí el cristianismo pero recordamos que en el tiempo que pablo escribió esto había una persecución aparte de los judíos que eran judaizantes vaya a los que no querían a jesucristo que querían en la ley o sea era algo una vida difícil ser cristiano pero pablo decía gócense de todas formas en el señor así es vamos a seguir vamos a seguir jorge gozados en el señor martin martin martín dice esto esta frase podría ser la el equivalente cristiano a la exclamación del antiguo testamento de aleluya amén amén que toda la aleluya alabado sea el señor así es o como diría pastor moreno aleluya no vamos a no me hagas no me hagas toser tenía que hacerlo pastor ok 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 gozados en el señor el aleluya no amén amén o el típico le lucha no el lucha le quitan la pero vamos a seguir mayor nos dice es un deber para nosotros el cultivar este gozo debemos de suprimir firmemente cualquier tendencia de murmurar y contender el encontrar culpa en los tratos de dios o el buscar el son sacar simpatía debemos a lo que más resistirnos a la tentación de la depresión y melancolía así como cualquier forma de pecado fíjate que me gusta dice tenemos que resistirnos es una tentación caer en la depresión caer en la tristeza en la melancolía en el en el descontento en el quejarse por cómo van las cosas es más fácil comenzar a dios a reclamarle que humillarnos aunque todo vaya difícil ahorita me acuerdo cuando pedro dijo su primera carta capítulo número 5 cuando dijo a la iglesia humillados bajo la poderosa mano de dios y él los exaltará cuando fuere tiempo o sea va venir la tentación de que nos sintamos mal y lloremos y queramos tirar todo todo por conseguir la toalla cuando dios quiere que sigamos adelante pero aparte gozándonos en él así es entonces eso es lo primordial no lo primordial tenemos que gozarnos en el señor y tenemos que a quemar que qué hermoso es cuando tú resistes en la tentación y te gozas en el señor estás gozándote en el señor y sientes cualquier tipo de ataque cualquier tipo de artimaña que se está lanzando en contra tuya cualquier tormenta que tú estás pasando pero mantienes ese gozo en el señor esa calma en el señor no entonces vamos vamos a seguir a jorge si nos puedes muy bien gracias jorge a mí nos a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro pablo les aseguró a los filipenses que a él no le importaba el recordarle las las mismas cosas debido a que era para su seguridad hoy en día no nos gusta escuchar un mensaje porque no creemos que van no nos va a hacer de nos va a edificar última lo hemos estado hablando me parece que lo hemos estado hablando que hay varios temas de mensajes o de predicaciones que ya no se predican ajá que es muy es muy raro predica y lo hemos mencionado en las clases que ha sido a no sé si me ayuda pastor y la santificación por así decirlo que es un tema muy importante la santidad la consagración el arrepentimiento que hoy ya no sé a la gente no se le enseña que tiene que arrepentirse vivir en un espíritu de arrepentimiento a lo que es el perdón el perdonar unos a otros a lo que es como decía pastor hace días leer la escritura eso me encantó volver a leer la escritura hay muchos temas el infierno la segunda venida de cristo entonces el ayuno cosas que son importantes claro la gente hoy en día quiere quiere temas más contemporáneos quizás como ser millonario en cinco meses más prósperos el éxito buenas cosas de esas yo sé que cosas realmente buenas interesantes interesantes pero lo que la gente es más una vez aprendí algo cheque lo que la iglesia necesita más que mensajes de motivación de superación personal la iglesia necesita la doctrina las doctrinas básicas de la palabra de dios y es lo que se ha olvidado hoy en día si eso es al parecer ya no se vuelve a lo básico queremos todo pues básicamente que todo sea muy no tan dinámico pero más difícil en vez de cristian más 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 así no entonces para la seguridad que pablo pablo les repetía lo mismo que él siempre le repetía para que ellos se mantuvieran en eso en la misma doctrina seguimos con jorge gracias dice aquí dice así a mcclaren dice a pablo no le importaba recordar es debido a que él tenía una preocupación apasionante sobre ciertos peligros y él hablaría fuertemente en contra de estos peligros mcclaren dice este arranque es singular ya que la intensidad no es como el resto de la carta aquello es calmado gozoso claro pero esto es tempestuoso y apasionado llena de palabra llena de palabras brillantes y ásperas aquí se nota como la el tono el tono completamente de pablo cambia porque sabemos que esos judíos legalistas se iban a levantar bueno hoy hoy en día hay legalistas sabemos que hay legalistas dentro de la iglesia esas personas que les gusta ser religiosamente correctas para así decirlo entonces sabía que iba a haber oposición siempre son personas que presentan un tipo de posición al ministerio que pablo tenía o o cómo se estaba llevando su ministerio no pastor recordemos que el el mensaje de pablo era la salvación por gracia por la gracia a través de jesucristo toda la enseñanza del antiguo testamento era por la ley seguir la ley la circuncisión lo ritual lo sacrificio entonces los judíos seguían querían que la gente siguiera haciendo ello ellos decían creen jesucristo pero también sigue la ley de moisés entonces fíjate hoy en día se ha levantado esas famosas búsquedas de raíces hebreas que andan este buscando en el hebreo algunos andan buscando regresar a la ley volver a la ley como dicen que que tenemos que seguir en la ley yo lo he escuchado inclusive a aparte de los lo que tú comentabas de la gente que es este a como dijiste es a muy religioso se me fue la palabra religiosamente correctos sí sí pero legalistas legalistas cuando cuando adquieren que la gente andan con que la mujer no se pinte el cabello que no se ponga retitos diferentes situaciones que son realmente no necesarias para la salvación de una persona entonces pablo aquí batallando con esas gentes se estaban levantando los legalistas volver a la ley y lo vamos a ver todavía más adelante así es entonces estamos viendo este tipo de oposición y lo estábamos viendo en otras cartas también cuando estos súper apóstoles apóstoles o súper legalistas lo vimos con con en esa clase con pastor tagleta antes de empezar filipenses lo estamos viendo esa oposición que seguía pablo en todos lados incluso lo sé lo sigue en prisión pero lo estamos viendo aquí y y y aquí es donde el tono de la de la carta se convierte más tempestuoso más aferrado más más apasionado vamos a seguir jorge guardados de los perros guau guau esta es una referencia severa para los legalistas problemático los cuales intentaban engañar a los filipenses si perros es exactamente el término que los despreciables judíos utilizaban en contra de los gentiles pablo dijo mucho al usar esta palabra en contra de estos judíos influenciados por el legalismo o en otras palabras por la ley si algo rápidamente me quisiera aclarar aquí es que en aquel tiempo el perro los perros eran animales despreciables hoy nuestra cultura moderna el perro animal de casa es una un animal que es este domesticado domesticado mejor dicho entonces recibe a llaves hay clínicas para perros hay espas para perros comida y no sé hasta hay tiendas enormes como el pita no sé esas donde donde los que o sea el animal lo defienden pero en aquel tiempo era un animal terrible o despreciable a eso lo comparaban a los judíos vaya a los legalistas judaizantes sí y estamos viendo eso hoy en día pues es muy diferente a cómo se trata un perro que vive en casa a los perros en esos días pues bueno los domesticaron para primera en primeramente para utilizarlos para un trabajo no tan no tan agradable como ser pastor de ovejas para carrear a las ovejas no entonces los domesticaron y manda el perro a que traiga las ovejas más cerca y que no se alejen del del reñil no del rebaño entonces se mira y el uso de un perro pero si había perros callejeros en todos lados y eran despreciables entonces podemos ver por qué es ese esa utilización de palabra de parte de pablo si en contra de estas de estos legalistas vamos a seguir dice miller al citar a life for dice las manadas de perros los cuales merodeaban sobre las ciudades orientales sin hogar y sin un dueño anterior alimentándose de la basura y de la mundicia de las calles peleando entre ellos mismos y atacando a los peatones esto explica la explicación de esta ilustración todo eso dice mayor se les ordena por lo tanto al tener cuidado de los hombres con un espíritu contencioso y pendenciero quien quienes bajo el aspecto de una religión esconden esas cosas impuras e inmundas y quienes no solamente están contaminados pero contaminan con su influencia que piensa de esto pastor lo que dije lo que dice mayor que tremendo donde dice esconden cosas impuras e inmundas probablemente lo relacionaba a eso que los perros de aquel tiempo tenían que eran animales impuros eran inmundos inclusive y te puedes pensar pues si cierto porque a los perros cuando se pelean aparte cuando salen en la calle que es lo que comen comen lo que se encuentran sí y aparte atacan a la gente o sea un perro así que no domesticado es un peligro es 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 algo sucio entonces fíjate el coraje de pablo a a estos gente a los judaizantes como los los como los comparaba con estos perros porque realmente ellos estaban despreciando en este caso los judaizantes el sacrificio de jesús entender que la salvación y la bendición viene por lo que cristo hizo en la cruz del calvario ya no por la ley el volver a la ley es una afrenta al evangelio el volver a la ley es una afrenta a la cruz de cristo es decirle jesús tú no sirves no eres suficiente requerimos la ley y por eso pablo se molestaba les llamaba perros inclusive y hoy 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 no se hace lo mismo pastor ah pues mira hay gente que te digo que están volviendo bueno lo que pasa es que hoy en día el evangelio lo han distorsionado mucho muchos lo han aligerado muchos le hemos hablado acerca de lo que habla mucho de la prosperidad el objeto de ellos es proclamar que te vaya bien eres hijo de dios que te vaya bien que tengas buena vida una buena salud buen dinero otros el legalismo quítate de esto quítate de lo otro no te pongas aquello este cuando el verdadero mensaje del cristianismo es que dios quiere vivir su vida en el alma del ser humano y cuando dios vive su vida el ser humano eso es el cristianismo vivir a cristo tener el carácter de cristo para eso dios nos llamó nos salvó a través de la cruz y nos llamó para formar ese carácter glorioso de cristo en nosotros un carácter santo glorioso perdonador misericordioso o sea ese es el núcleo del verdadero evangelio jesús en tu vida no lo material recordemos algo en aquel tiempo era difícil de cristiano hoy en día es fácil lamentablemente pero hay países donde el evangelio es difícil y esa gente vive por la fe como la vida dice más el justo por la fe vivirá ok entonces mi punto es este hoy es rara la iglesia que predica realmente el verdadero y santo evangelio como hemos dicho algunas veces que leen la biblia y la explican explicando desde aquel tiempo y como hoy en día la nos debe de servir como aplicar a nuestros días muy bien así es es importante y vital no como dijo pastor jack en su predicación necesitas leer tu biblia necesitas leerla ábrela y métete en ella y escudía y estudia eso me encantó hay muchos hay muchos peligros que están sucediendo y si tú no estás si tú no sabes qué está pasando no si no abres tu biblia no sabes no vas a saber exactamente el peligro es que que la gente se conforma con ir a la iglesia cantar ofrendar o el mensaje y sepa su casa ellos piensan mucha gente piensa que eso es cristianismo no eso son solamente dos horas como yo decía en el estudio del domingo pasado son dos horas a la semana y estas dos horas que la gente no está enfocada al 100 porque están las alabanzas cantando pero quizás solamente por alguna pendiente o preocupación en el sermón de repente se pierde en algún momento o sea el en la iglesia esas dos horas son para que nos conectemos con dios y saliendo de ahí sigamos conectados con dios toda la semana así es la la gente no lee la biblia así es y tener y tenemos que 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 ser pues animar tenemos que animar y para eso estamos aquí hermanos estamos aquí para animarles y esto es que lean su biblia aquí vamos a terminar porque ya nos hicieron el el timer si ya te nos quedan nos restan diez minutos solamente pero aquí vamos a terminar les les pedimos de favor hermanos que lean el capítulo tres les pedimos de favor si no tienes ningún en ningún lugar donde abrir tu biblia ábrelo en filipenses capítulo tres para que se porque esto te va a ayudar a entenderlo un poco más lo que estamos haciendo es desmenuzar los versículos para que ustedes que están juntamente con nosotros puedan entender lo que el apóstol pablo estaba tratando de decir si y una cosa más yo es bueno lo que tú comentas cheque que leamos la biblia y lea este capítulo y yo añadiría si puede leerse capítulo tres si puede en quince o veinte minutos o sea estúdielo váyase despacito versículo por versículo para que pueda entenderlo más a fondo si puede tiene computadora vaya para biblia y hay diferentes versiones hacerse entenderlo de diferentes maneras voy a para apreciar más lo que quería decir en este caso san pablo estudiarlo a fondo así es así es entonces hermanos aquí los vamos a dejar los anuncios seguirán después de esto pero les queremos agradecer gracias por por todo gracias por apoyar a este ministerio es hoy fue un poquito diferente no estuvimos en el set pero la siguiente semana estaremos ahí espero espero en dios que pues nos lleven la agua de horchata y los tacos perdón no no un pan de expresión un pan de expresión ahí lo tiene pastor ahí está hermano astoria ya tengo por ti ahí está pastor ahí está pero les agradecemos por este tiempo a si sigamos orando por 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 sigan orando por nuestro pastor por por nuestros pastores por el liderazgo por nuestra iglesia a también oremos porque el siguiente mes es mes de easter o de pascua como se le llama y recordamos la muerte sepultura y resurrección de nuestro señor jesucristo pero no no hay que usar tan solo ese mes para recordar recordémoslo todos los días así es todos los días entonces muchas gracias a jorge por por estar detrás de de cámaras y del de la presentación de de las diapositivas gracias pastor refren por por acompañarme en en este por estos medios no también a nuestra queridísima hermana sonia que está por ahí que la vi por ahí y gracias a todos por estar aquí con nosotros dios me los bendiga nos vemos aquí la siguiente semana para más del capítulo tres sección a de el libro de filipenses yo les bendiga bendiciones suscríbete? Gracias. 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 Gracias.